Y ahora vamos con Dubán Torrado, quien se encuentra en el municipio de Piedecuesta, en el área metropolitana de Bucaramanga, otro de los municipios que son ícono por las celebraciones de Semana Santa en el país. Dubán. Hola, muy buenas tardes a todos los televidentes. Los saludo acá, justamente en Piedecuesta. Estoy frente de la iglesia principal, en el cual en contados minutos abrirá su puerta para que toda la familia vengan a orar y a pasar un momento de reflexión en esta Semana Santa. A continuación, veamos un informe. Con una copa de vino en la mano, se dio inicio a todas las actividades litúrgicas programadas para Semana Santa, según Ana María Uribe, directora de Cultura de Piedecuesta. Tenemos Semana Santa infantil, tenemos también conciertos de música sacra, de bandas sinfónicas del municipio, como lo son la banda Carol, que ha tenido innumerables reconocimientos a nivel nacional. De la misma manera, invitarlos a las ceremonias litúrgicas del día jueves y viernes, y a las tradicionales procesiones a las que ya estamos acostumbrados. Después de dos años, regresa a sentir ese matiz de sentimiento en un caminar histórico para todos los piedecuestanos. Es un significado que envuelve una gran cantidad de sensaciones, porque por un lado hay un espíritu de tradición, por otro lado se conjugan sentimientos de alegría, sentimientos de una religiosidad popular muy grande. Piedecuesta, con las puertas abiertas, espera cientos de personas. Por eso la invitación es a propios y a turistas a que vengan y nos visiten, a que visiten nuestros sitios religiosos de Piedecuesta. Tal vez tiene una de las Semanas Santas más tradicionales de Colombia, junto a Popayán y Mompós, Pamplona también, y por eso invitamos aquí a todos los turistas a Piedecuesta que nos acompañen, que estaremos preparados para atenderlos de la mejor manera. Todos invitados a vivir la Semana Santa en Piedecuesta. Este es el ambiente que se está viviendo en Piedecuesta a estas horas. Las familias, los amigos y todos están saliendo a disfrutar de esta Semana Santa. Asimismo, las autoridades hacen un llamado a la tolerancia, a toda la ciudadanía, para que puedan vivir esta semana llena de alegría y de mucha paz. Desde Piedecuesta, Duván Torrado, para Oriente Noticias, estamos informando.